Música 30, izquierda 4 con izquierda 3 30, derecha 4 más para izquierda 2 20, derecha 5 después de esta 20, izquierda 4 para derecha 3 menos Para izquierda 4 Para derecha 5 Para izquierda 3 más con izquierda 3 20, derecha 3 más con izquierda 2 3, izquierda 3 para derecha 4 30, izquierda 5 larga Izquierda 4 30, derecha 5 para izquierda 4 20, derecha 4 después de esta 30, derecha 4 larga 30, derecha 4 no cortar para izquierda 3 más Para derecha 4 por dentro Izquierda 4 20, derecha 4 más con izquierda 3 más con izquierda 4 Para derecha 4 y más con izquierda 4, 30 30, izquierda 4 Venga, izquierda, cuatro, por dentro, mara, derecha, cinco, treinta, derecha, cuatro, larga, y hasta luego de la izquierda, cinco, vamos a volver, bien, abriste, mara, derecha, cuatro, ojo, derecha, cuatro, ojo, derecha, cariño, no basta nada, venga. Hola. Ponte izquierda, tres, y hasta luego de la izquierda, derecha, cuatro, y hasta luego de la izquierda, y hasta luego de la izquierda. Gracias por ver el video.